Muchas gracias, diputada presidenta. Pues qué gusto tener aquí al presidente del TECRO, al magistrado Sergio Avilés de Menigy. Excelente su exposición, lo felicito. Verdaderamente usted es una persona con amplios y vastos conocimientos y qué bueno que en el estado de Quintana Roo tengamos magistrados con la preparación que usted tiene y con la seriedad que usted se conduce para dirimir todos los asuntos. Enhorabuena, que siga teniendo mucho éxito en sus funciones y que se siga conduciendo de la forma que lo ha venido haciendo, con esa neutralidad, imparcialidad, rectitud y honestidad. Como presidenta de la Comisión de la Familia y los Grupos Vulnerables, me gustaría saber para el presente año si podría indicarnos si han promovido asuntos relacionados con el tema de discapacidad y si fuera el caso, lo determinado por este tribunal. Gracias. Muchas gracias por su consideración, estimada diputada. Y como bien, precisé brevemente, actualmente en este año no hemos tenido ningún asunto sobre el tema de discapacidad, pero sí es importante en esta tribuna y aprovechando que es una agenda pendiente por parte del órgano legislativo instaurar más que nada la protección de este grupo vulnerable. Gracias. 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 Gracias.